No pares, siga adelante, no te calles, es incitante, suéltalo ya, si no tendrás que aguantar. Las consecuencias son malas, no sigas más, siéntete libre, siéntete en paz, las cosas bien hechas no deben molestar. No pares, siga adelante, pase lo que pase, tú eres importante, controla tus miedos, muestra tu valía, no sea la violencia, no es señal de valentía. No pares, siga adelante, cambiemos el mundo, este mundo tan gigante. Desde el colegio Ferro Bus te queremos ayudar a que hagas el bien y nunca el mal. No puedes luchar en una guerra, tú solo el corazón, tu amarmadura, se consume y no se cura. Parece tan complicado pedir ayuda, pero cuando solo paso, comer primero, un pleno de la luna. Desde fuera no se ve la fe, se está llorando, nacemos solos y morimos en el alma de otro. Somos ángeles con hola a la quebrada y podremos volar, solo quedándonos un junto al otro. Todos caminaré al lado tuyo, parando el viento dentro de los huracales. Superhéroes como tú y yo, tómame la mano para unirnos como imágenes, porque juntos somos invencibles. Y donde estés, ahí voy yo, superhéroes como tú y yo. Dos dotas de lluvia que salvan el mundo de la tempestad. Hay un poco de tiempo, incluso el tiempo no desaparece, más o menos un ladero que parece. Son como espinas que nacen entre las flores que crecen. He vertido una zona de la grima hasta odiar mi vivismo. Tú me diste la luz y contigo salí del abismo. Oh, cada vez que tú lloras, el mundo me devora, el cielo también llora. Oh, no tengo mucho que darte, pero juro que no se escucha. Caminaré al lado tuyo, parando el viento dentro de los huracales. Superhéroes como tú y yo Toma de la mano para unirnos con muy males Porque juntos somos invencibles Y donde cesa vivo y yo Superhéroes como tú y yo Y los dotas de lluvia que salvan el mundo Basta momento en que lo que eras Y patrín, que tuyas son las mías ¡Buenos días! Hoy es un día muy especial, ¿lo sabéis? ¡Sí! Estáis aquí a la puerta del ayuntamiento ¿Sabéis todos los que estamos aquí? ¿Quiénes son? ¿Sí? Bueno, pues me acompañan Concejales de vuestro ayuntamiento Desde Curro hasta Lorena Todos son concejales de este ayuntamiento Yo soy vuestra alcaldesa Y para mí y para todos nosotros Todos los que estamos aquí Y los directores de los colegios Que nos acompañan aquí detrás Es un día muy, muy, muy especial Muy especial porque os habéis juntado todo Todo Para unir vuestras fuerzas Porque sois superhéroes Como dice esta pegatina que me acaban de poner Una directora Sois superhéroes y vais a conseguir Que nadie, nadie se sienta mal en vuestro colegio ¿Verdad? ¿Es así? Sí Pues los colegios de Palma del Río Que vosotros sois los protagonistas Todo y cada uno de vosotros Vais a hacer Que ningún niño, ¿verdad? Y ninguna niña Se sienta mal ¿Vale? Por un acoso Físico Emocional O psíquico ¿A que no? ¿A que no lo vaya a consentir? No Eso es ser un superhéroe Porque todos sois especiales Todos sois diferentes Y lo que tenemos es que aprovechar Esa circunstancia de que Todos somos especiales Y hay que cuidar A todos ¿Verdad? Como alcaldesa Os voy a decir una cosa Es muy importante Muy importante Que nunca os sintáis solos Es muy importante Que estéis pendientes Los unos de los otros Y que estéis siempre unidos Para disfrutar En vuestro colegio Y que no veáis A nadie Que se sienta marginado Hoy Palma del Río Todos los niños De Palma del Río Estáis aquí unidos Para que eso no pase Y eso es muy importante Porque siempre vais a recordar Que sois superhéroes Los superhéroes Esas capas Que os habéis puesto Para conseguir Con vuestro esfuerzo Con vuestro cariño Y con vuestra alegría Que nadie se sienta triste Así que Os doy la bienvenida A las puertas del Ayuntamiento Y os doy las gracias Por este acto Tan importante Y tan bonito Que estamos hoy aquí Todos disfrutando ¿Alguna pregunta? Bueno Enhorabuena a todos Y muchas gracias Buenos días A todos y a todas Como directora Como maestra Ha sido un gustazo Haber trabajado en equipo Para esta causa Porque aquí estamos Todos reunidos Para que Como dice nuestra alcaldesa Ningún niño Ni ninguna niña Tenga que sufrir acoso En ningún colegio Así que Bravo por vosotros Y vosotras Ahora sois los protagonistas Vamos a ver todo Lo que habéis hecho Y stop bullying Hola Enhorabuena La igualdad Debe de ser un valor Que se enseña Y se demuestra en el hogar Y que se le esfuerza En la escuela Debemos reconocer Que aunque somos diferentes Todos somos iguales En dignidad Nuestros planes de estudio Los maestros La sociedad Los medios de comunicación Y determinadas instituciones Como los gobiernos Que tienen Tienen la responsabilidad De promover Practicar Enseñar Y garantizar Que las escuelas Sean un espacio Seguro e inclusivo Para todos Tienen la responsabilidad De eliminar Y prevenir Todo lo que impide Lograr la igualdad En el aula Y en el mundo Las escuelas Deben cuidar Apoyar Y proteger A todos los alumnos Sin excepción Nos comprometemos A ser amables A ser respetuosos Y cuidadosos En la manera En que tratamos A los demás La bondad Es una responsabilidad Que comienza Por cada uno De nosotros Denunciar la violencia Nos dirigiremos A las autoridades Cuando seamos Testigos O sepamos De casos De violencia En la escuela Tomar medidas Nos comprometemos A comenzar Y apoyar Iniciativas Que promuevan La unidad Y el respeto Mucho en el hogar En la escuela Y en nuestros grupos De amigos Y de deporte Nos respetaremos Y protegeremos Los unos a los otros Muy bien Muy bien Muy bien Continúa Muy bien No, ya Yo creo que ya No, ¿viste menos? Sí Sí Muy bien Ahora El colegio San Sebastián Y el Carmona Sosa Han preparado Un pequeño happening Para hacer ver Acciones Que no se deben cometer En el día a día En nuestros coles ¿Vale? Un fuerte aplauso Para estos alumnos Te he dicho muchas veces Que tú no juegas Vete de aquí Son cosas de niño Son cosas de niño Son cosas de niño Inútil No sirven para nada La mezquina No va a conseguirnos la vida Esto siempre ha pasado En el cole ¿Por qué? Porque yo Porque yo Si es que por WhatsApp pasan estas cosas. Un día cualquiera, a la semana siguiente, de manera reiterada, aunque no seamos un superhéroe, ni una super heroína, ni un rebelde, ni yo la más increíble, juntos tenemos el poder. ¡Vosotros también tenéis el poder! ¡Stop Bullying! Uno de cada tres estudiantes ha sido intimidado por sus compañeros en la escuela. Los niños y niñas que sufren acoso escolar o ciberacoso presentan peores resultados educativos, ansiedad o baja autoestima. ¡No mires para otro lado, actúan y sean superhéroes! ¡No mires para otro lado, actúan y sean superhéroes! A continuación, el Colegio El Parque... Buenos días, nosotros somos los alumnos del Colegio El Parque y estamos aquí aportando nuestros granitos de arena recitando esta poesía contra el bullying. Espero que os guste. Si dices si hay bullying, estás aceptando que cualquiera puede tratarte con la suela de Japán. Estás olvidando que todos somos seres humanos y queremos actuar con el pan. Para eso, nuestra diferencia debemos aceptar y a lo demás tratar. Se hacen los inferiores y respetamos sus opiniones. Niñas y jóvenes merecen respeto y amor. No más miedo a las aulas, no más dolor. Porque cada algo es única y especial. Rechazamos el bullying con fuerza y sin igual. Hoy por las calles marchamos levantando contra el bullying nuestra voz. No más risa cruel es una población fin. Queremos un mundo donde todos podamos vivir. No al bullying, vamos a gritar y cuando lo ocurra lo vamos a denunciar. Juntos podemos pelear por un mundo sin fuerza. Por un mundo sin miedo ni dolor. Hoy marchamos con esperanza por un futuro mejor. El final del bullying deseamos. Y por eso aquí hoy todos estamos. A continuación el colegio Ferrobús con un rap. No pares, siga adelante. No te calles, es incitante. Suéltalo ya, si no tendrás que aguantar. Las consecuencias son malas, no sigas más. Siéntete libre, siéntete en paz. Las cosas bien hechas no deben molestar. No pares, siga adelante. Pase lo que pase, tú eres importante. Controla tus miedos, muestra tu valía. No sé la violencia, no enseñar de valentía. No pares, siga adelante. Cambiemos el mundo, este mundo tan gigante. Desde el colegio Ferrobús te queremos ayudar a que hagas el bien y nunca el mal. Muy buen trabajo chicos y chicas. A continuación voy a llamar al profe Diego y a Eligio y vamos al gran momento. Vamos a cantar la canción de superhéroes de Beret. Y vamos a asignar con la ayuda de la señora Marta el estribillo. El coro del Carmona Sosa, por favor, aquí arriba. Ahí, ahí abajo. Diego. Pónsela ahí, pónsela ahí. Se le pongo luego a Francisco, ¿no? Francisco, Francisco y Lucía. Francisco y Lucía. Lucía. No puedes luchar en una guerra Tú solo el corazón, tu amarmadura Se consume y no se cura Parece tan complicado pedir ayuda Pero cuando solo pasa Como el primer hombre en la luna Desde fuera no se ve la pez, se está llorando Nacemos solos y morimos en el alma de otro Somos ángeles con olada quebrada Y podremos volar solo quedándonos junto al otro Todos caminaré al lado tuyo Parando el viento dentro de los huracales Somos héroes como tú y yo Tómame la mano para unirnos como imágenes Porque juntos somos invencibles Y donde estés, ahí voy yo Superhéroes como tú y yo Dos dotas de lluvia Que salvan el mundo de la tempestad Hay un corazón, incluso el tiempo no desaparece Más o menos nada de lo que parece Son como espinas que nacen entre las flores que crecen He vertido una zona de la gripa hasta odiar mi vivismo Tú veniste la luz y contigo salí del abismo Oh 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 Al lado tú y yo, parando el viento dentro de los huracales Superhéroes como tú y yo, tomadme la mano para unirnos con muy males Porque juntos somos invenibles, y donde se salió y yo Superhéroes como tú y yo, con todas las lluvias que salvan el mundo Basta un momento entiendo que eras sin patrines, y tú ya son las mías Basta un momento entiendo que contigo pasa mi melancolía Porque juntos somos invenibles, y donde se salió y yo Superhéroes como tú y yo, con todas las lluvias que salvan el mundo de la tempestad ¡Aplausos! ¡Ya terminamos! ¡Uy bonito! ¡Qué bien ha quedado! ¡Qué bien la belleza! ¡Nos bajamos y nos sendamos! ¡Nos bajamos y nos sendamos! ¡A ver, nos vamos bajando! ¡Se ha tomado de nuevo el Oli! ¡Nos vamos bajando! ¡Nos vamos bajando! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!